¿Qué es Chávez y Maduro? Chávez y Maduro han creado una Venezuela mucho más justa, mucho más democrática, donde se ha beneficiado a la población como un gobierno elitista y mucho menos neoliberal, un gobierno con una proyección social que garantiza derechos humanos y que garantiza la paz en el continente que es tan necesario. Atacar a Venezuela hoy es atacar a todos los países de Centroamérica y por supuesto a Cuba. Por lo tanto yo me considero un soldado, un soldado del ejército venezolano.